una persona me está llamando verdad de número desconocido desconozco el número de número número americano que te dijo el individuo ese más me refiero 40 mil empiras para que matara envenenado en serio que me iba a mandar 40 mil empiras y que te matara envenenado en la comida ahí están las cosas pues es preocupante porque este más me entiende que son palabras mayores y yo le dije me entiende lo que yo le debo ese perro como ronco es lo que yo le debo porque tanto odio entonces le dije yo mira muchachos de comentario que todos sabemos donde nacemos pero no sabemos y uno se muere cuando yo dije no cuando va a tirarle oiga en estos tipos de comentarios porque vaya por desgracia cuando le pasa algo le digo el primero que voy a meter es que terrible las cosas las cosas que pasan cosas que pasan en la vida pero bueno dios sabrá estamos las cosas por esa razón yo no es cualquiera que le como comida en el tiempo que estamos pagando yo te voy a decir algo en esto de ser youtuber no es fácil porque en esta vida siempre hay quien me entiende que quiera sacar del camino pero solo es aquí en otros países la gente está civilizada si por eso es que ya me entiendes allá acá me entiendes aquí lo que pelea en lo económico no es tanto ni la ni tanto los viejos ni lo económico hace una hace un minuto yo porque el mamá también me hizo como saber como que a través de lo que yo estaba haciendo ahorita lo que yo estaba pidiendo que nosotros lo repartimos con el dinero porque yo tengo pruebas y para que te des cuenta a mí no me ha pedido ni siquiera ni para un fresco de mía más bien ha salido le voy a ofrecerle y me ha dicho que no que todo lo que recaude se lo vaya guardando para mi salud porque estoy pagando por un proceso bien difícil entonces me dijo mira lo que yo te quiero ayudar también ella me dijo como la plática me dijo mandame tu mandame tu cédula me dice tu nombre te voy a mandar 50 dólares para que compres algo no le digo porque te estoy llamando por videollamada y no me quiero responder o demuestra que no soy una persona seria entonces le digo yo lo que voy a hacer le digo que te voy a bloquear y dejemos el comentario a un lado 40 mil pesos te ofreció para que me envenenara 40 mil lempiras que te matara envenenado entonces le digo no dejo tipo de comentarios le digo porque eso es delicado yo con bacano le digo soy muy amigo le digo y lo conozco ya mucho tiempo y el número no te quedo ahí no porque me lo bloqueé no pero cuando bloqueas a alguien te queda un número ahí ah van a haber quedado el número ahí el problema es que ponen el número de la persona y ponen la cara tuya ponen tu cara ahí pues eso te digo o sea yo no sé cómo harán para poner la foto tuya ahí son los mismos que pasan haciendo los videos con la foto mía si es que no tiene fundamento que se roban tu contenido o sea ellos están haciendo dinero con tu propio trabajo pues así es con tu propio que se guarde y ese es el problema pues el envío que está pasando ellos no tienen contenido porque no tienen el liderazgo que vos has tenido pues entonces a ellos les molesta ver que que vas avanzando a pieza a pieza imagínate que no tengo ni siquiera ni cien mil suscriptores y la neta me traen en la cabeza y son los mismos de aquí de Honduras si lo mismo es que nosotros a veces entre nosotros los hondureños porque crees que aquí vienen los extranjeros y aquí es el millonario de la noche a la mañana porque somos egoístas entre nosotros mismos los mordemos la nuca gracias de Guatemala Nelly gracias ese es el pobre error que nosotros tenemos los hondureños que nosotros mismos los comemos como perros y gatos mientras los políticos en la política andan en la política se pelean como perros y gatos pero cuando ya andan en el poder comen el mismo plato y nosotros acá como perros y gatos matándolos y esto del youtube esto se ha dado un fenómeno bien grande aquí en Tocoba porque hay muchos que están aquí y muchos de Estados Unidos también que están utilizando a otros tontos aquí para que se metan a problemas ¿cuál es el caso del toro Don Blas Amparo? ¿qué pasa con el toro Don Blas Amparo? han ido a malaconsejar a los suegros del toro a la señora y al señor para que ellos le llenen la cabeza de mierda a este viejito y me entendés la idea de estos manes es bacano la idea de estos manes es me entendés desestabilizar ¿me entendés? el canal el canal ¿me entendés? y que vos empeces a darles el gusto correcto y te voy a decir algo si mi consejo te vale no les de gusto porque a mí ya me pasa un problemito si miras lo que te está pasando a vos no es que no le estoy dando gusto a nadie yo lo que hago yo trabajo por mi familia esto es lo que yo hago es por mis hijos todo esto es yo lo que le dije al muchacho mi trabajo es que soy youtuber ahora y todo lo que yo hago es por mis hijos yo le dije al muchacho mira muchacho le dije no estoy de mala fe le dije porque si vos le estás dejando la muerte el compa va a ganarle bien ¿me entendés? se te fue a revolcar en boca en tu familia la persona se la vi honradamente y ahora es que lo mires con una vaca en el lomo robada ahí me entendés para ir la descaja al rastro edu y dije ¿y por qué no te es el número de esa persona? me dice que no sé si es el número de esa persona es que lo deja al aire loco yo lo borría ahora pero no no sé si quedaría acá sería bueno dar ese número porque fíjate que y porque si vos lo tenés tenés que darlo al aire para que la gente lo busque allá y lo denuncie y estas cosas son delicadas loco este es el número de mi cacho ese es el número ah ahí está el número miren ve está ahí con tu cara le voy aquí a los amigos de México miren ve hasta mi cara anda esta persona ve hasta mi cara camina ahí está el número miren para que lo puedan denunciar es de Estados Unidos esta persona es la que está diciendo que le da 40 mil pesos a Eduvige que me envenene que bárbaro pues yo le llamo mira le voy a llamar le voy a llamar ahorita le llamo por videollamai y no me contestan tipo es un arruinado simplemente es un arruinado mandamelo por mensaje es el número lo voy a mandar este número este número para que lo voy a mandar